Bueno, momentos de historia de vida en el nuevo diario web y vinimos a la segunda casa de este hombre que yo creo que es más ídolo que Justin Williams y más conocido que Gustavo Gómez, así histórico. Nelly Carrera, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y gracias por invitarme tu programa. Bueno, la verdad que la idea es que la gente conozca la historia de vida, no solo de los jugadores, sino también de la gente que hace que los jugadores se sientan cómodos. Y creo que esta sería como tu segunda casa, tu oficina de entreno olímpico. Sí, digamos que sí, porque estoy acá desde el año 1988, sin reírse chicos, porque es así, que si no es verdad, no, vamos a decir, bueno, y gracias a Dios sí, todo bien, tranquilo, prácticamente paso mis, no te digo mis 24 horas por acá, pero unas 16, 18 horas estoy. Contame y contale a la gente, ¿cómo es un día normal de Nelly Carrera, el utilero de olímpico dentro del club? Y un día normal es llegar por la mañana, tratar de ver cómo está la cancha, la iluminación, el vestuario, hacer lo que, sacar toda la ropa de la máquina para atenderlas un poco, ir acomodando para el vestuario diario del plantel profesional, y atenderlo como debe ser, como buenos profesionales que son. Ahora, preguntas cortitas y al pie de Nelly, ¿hay jugadores más jodidos que otros? ¿Más quisquillosos que otros? Sí, 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 pero se los trata, se trata de llevarlos, no seguirles, como se dice comúnmente, seguirles la corriente, porque si no, vas en choque, por ahí ellos vienen de buen humor, yo vengo de buen humor, y es alguno de mal humor, pero yo tengo que estar de buen humor igual, nunca puedo, nunca puedo estar de mal humor, entonces se los trata bien, se los trata bien, y a veces ellos saben comprender, como buenos profesionales, que si están de mal humor, se la tienen que bancar, se la tienen que bancar, entre ellos mismos, él mismo, la misma persona, porque conmigo no, porque hago la fase, cierro el vestuario y lo tengo afuera. Y lindo, lo tengo a nadie. Negri, contame el momento más emotivo, más emocionante, dentro del Olímpico, desde que estás vos en el Olímpico. Sí, ojalá hubiera sido el momento más emotivo, más emocionante, ganar un torneo, ganar un campeonato, pero tuvimos cerca, varios años atrás, y lo más emocionante, deportivamente, el habernos salvado en Mar del Plata, el triple de Frank William, por el descenso, y bueno, y en lo personal, a veces lo emotivo, lo más emocionante que tengo aquí, es este, cuando te puedo decir, el reconocimiento de todos los chicos, el chico, en este caso, como vos, te veniste del chico para acá, tu papá, y hoy, y te emociona eso mucho más, te emociona todas las lágrimas mucho más, la gente que es de acá, que te conoce de años, que quizás un jugador mega estrella, que venga y te palme la espalda, ¿no? Mira, el jugador en sí está en el momento, y luego algún día vuelve, volverá, pero a mí, lo que más me interesa, es estar con los chicos todos los días, porque los chicos son los que quedan, ustedes son los que, no se van de la provincia, no se quedan, ellos se van, no vuelven, en este caso puede venir un jugador, de elite, más allá de todo, más arriba, me dice que tal, cómo está, cómo te va, bueno, está bien, pero en el estado, tres minutos, y vos te voy a ver siempre, y a mí eso es lo que me emociona, me motiva, es el reconocimiento de los chicos, que las chicas, y ustedes vengan, y te hagan sentir como, me encanta que te emociones, y que la gente vea, tu emoción, porque sos un tipazo, que vienen con los chicos, y me dicen, mira Negri, este es mío, este es mi día, y vos ya tenés generaciones de familia, sos como los carabajados, los entros de los amigos, vamos a ver, sí, sí, esto me emociona mucho, cuando vienen, ustedes, me encanta, con los chicos, y me dicen, Negri, mira, ahí está, y una nieta más, un nieto más, y va creciendo la familia de Negri, porque yo ahora, recién ahora, en estos días, voy a ser abuelo genético de mi hija, y, pero aquí tengo, pero a ser tu nieto número 500, que dice, así le digo yo, porque aquí tengo muchos, muchos chicos, muchos nietos, muchas nietas, y eso es lo que me motiva, me emociona mucho siempre, ese reconocimiento, Negri, el técnico, con el que más te gustó laburar, si tuvimos mucho, como decimos a veces con Luis, con Ariel Amarillo, número uno, Ariel Amarillo, y con el que te costó, más, por quisquilloso, quizás, porque era en medio, medio mala onda, o medio serio, muy puntual, no, si, gracias a Dios, nunca tuve, este, esa clase de técnicos, así, no, 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 yo con todos los técnicos, trato de llevarme bien, hacer el trabajo profesionalmente, como debe ser, y, no, no, gracias a Dios, no, 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 el más cumplidor, el que más te se cumplí, el más profesional todo, este, Fernando, Fernando Duro, sí, y la última, si tenés que elegir un jugador, con el que quizás, llegó a ser hasta como tu hijo, en algún momento, con cuál te quedás, sí, ahí, este, eh, eh, el guillito, el guillito, sí, está el guillito, sí, guillito, eh, y de los profesionales, de los grandes, me quedo con Gustavo, con Gustavo Gómez, y Miguel Alberto, Cortijo, que son, mis hijos, eh, Negri, sé que dentro de un minuto, arranca una nueva práctica en tu vida, será una nueva historia, así que, bueno, gracias por haber, charlado, un ratito con nosotros, y, bueno, contar un poco de tu historia de vida, en la Cámara de Nuevo Diario Web, sí, sí, no, gracias a vos, y te agradezco, por haberte llegado a Tequita Club, a hacer este trabajo, que, que está buenísimo, para que llegue a todos los, a todos los, a todos los, antiguianos, bandeños, que somos, y, tener muy, que este año sea mejor que el anterior, que disfrutemos de la vida, lo que ya estamos, de vuelta, es cuidar a la familia, y yo también cuídate, gracias. lindo,